Muy bien, estamos cerca del mar. Nada mejor entonces que unas buenas gambas a laquillo, gambas, no camarones. Sartén, aceite de oliva, ajo picado. Al fuego, tratando de que no se queme el ajo, incorporamos las gambas, un pilín de vino blanco, un poquitito de aquí molido. Esta es una preparación muy sencilla, tiene que ir directamente de la sartén a la mesa. Abas con panceta. Necesitamos panceta ahumada y abas. Y la preparación es con un poquito de aceite, muy poquito ajo picado, tiramos la panceta cortada en cubos, la doramos un poquitito, que suelte un poquito la grasa, echamos las habas. Y en un minuto tenemos nuestro plato. Nos queda emplatar y vamos a la mesa. Vamos a preparar unas patatas bravas. Y es muy sencillo, cortamos las papas en cubos, las paso por aceite para que queden bien doraditas. Preparamos una salsa con un poquito de ajo picado, cebolla y tomate pelado, picado y sin semillas. Simplemente la dejamos reducir. Ponemos las patatas bien doraditas. La salsa, le ponemos una gotita de vinagre. Vamos a ponerle un poquito de tabasco. Se trata de una tapa sencilla y muy, pero muy sabrosa. Vamos a hacer unos pinchos morunos. Cortamos la carne de cerdo en cubos más o menos regulares. Preparamos una marinada con aceite de oliva, un poquito de limón, tomillo y pimentón. Armamos los pinchos y los vamos poniendo en la marinada. Los dejamos una hora aproximadamente. Y luego los llevamos a una plancha caliente. Y untamos con el jugo de la marinada. Se hacen muy rápidamente. Y son exquisitos. Muy bien, todo el mundo me pregunta, ¿qué pasa con las rabas que a mí no me salen tan tiernas? En realidad no es tan difícil. Hay que elegir un buen tubo de calamar, de esos congelados a bordo. El congelamiento a bordo tierniza el calamar. Lo cortamos delgadito. Lo ponemos en leche. Y luego hacemos el procedimiento habitual. Harina, huevo batido. Fritura. La fritura es fundamental. Muchísimo aceite de buena calidad. Y a una temperatura adecuada. Cerca de los 200 grados. Va poniendo raba por raba. Para que no se peguen entre sí. Y seguramente usted va a obtener rabas tan buenas, tan exquisitas como me salen. Tenemos las sardinas. Le sacamos la cabeza y las colas. Ponemos los filets en el agua. Le agregamos vinagre y jugo de limón. Y la dejamos unas 12 horas aproximadamente. Les ponemos aceite de oliva. Vinagre. Ajo picado. Y los dejamos por lo menos hasta el día siguiente. Y los presentamos poniéndole un poquito de perejil picado. Alguna aceituna negra. Y los llevamos a la mesa. Vamos a preparar entonces una tapa catalana. Una de las más clásicas de Cataluña. Necesitamos pan de molete. Y acortamos en rodajas gruesas. Las llevamos a una plancha o a un gratinador. Para que queden bien bien tosaditas. Tomate. Tomate bien maduro. Jamón. Y ajo. El procedimiento es muy sencillo. Frotamos enérgicamente con el tomate. Las tostadas. Por ambos lados. Un poquito de ajo. El jamón serrano. El aceite de oliva. Adornamos. Con un par de cinturas negras. Y vamos a la mesa que seguramente nos está esperando un buen vino. Vamos a hacer un zarangollo. Pusimos un poquito de aceite. Vamos a poner los champiñones que están crudos. La cebolla. Los zucchini. Los pimientos. Y las berenjenas. Y como todo revuelto. El secreto. Es el hacerlo. Con la mayor. Rapidez posible. Para que vaya cuajando el huevo. Y quede cremoso. Y bien jugoso. Como lo servimos. Sobre pan. Casero. Como si fuera. Un pequeño platito. Muy bien. Creo que hay pocos alimentos con tantos mitos alrededor de su cocción y su elaboración como el pulpo. Tenemos que utilizar pulpos en lo posible entre 2 y 3 kilos como mínimo. Ponemos muchísima agua. El pulpo tiene que nadar en el agua. Cuando llega el punto de ebullición metemos el pulpo en el agua. Lo sacamos no 3 veces como dice también otro mito. Sino todas las veces que sean necesarias hasta que los tentáculos queden totalmente enrollados. En ese momento dejamos el pulpo en el agua. Y cuando vuelva a levantar ebullición contamos 20 minutos por kilo. Apagamos el fuego y dejamos el pulpo unos 10 minutos sin sacarlo del agua. A partir de ahí lo podemos utilizar o en ese momento o sencillamente lo congelamos y lo tenemos dispuesto en la heladera para cuando queramos presentarlo a nuestros comensales. Gracias por ver el video.